Hola, hola, buenas noches amigos, hola, buenas noches parceros, estoy contento, estoy contento, hijueputa, esto me mereció un video, esto me mereció un video, miren muchachos, vean la verdad, no les miento, miren, me salió, ojito, dos aleatorios, armadora y arcángel, la mandé, la verdad, la saqué y no las creo, uy, no las creo, mi madre que, uy, me puse recontento, me puse recontento porque muchachos, miren, ayer que, dice, forje una armadura de asilo, con 36 cositos, 36 cositos y material siempre dorado que yo pongo, y la mandé y me salió verde, aceleré los 7 días, de una, para la mandé, de asilo, y necesitaba que saliera una café, que para sintetizar, y mandé la de arcángel, como ustedes han visto muchachos, la mando con un pergamino, y un ala, mala armadura que siempre me sale en asilo, la que me salga, si me sale de oro, no me sale de oro, me salió verde, muchachos, la puse verde, y la dejé de anoche a hoy, y acabé de acelerar, no tengo ni un acelerador, muchachos, no les miento, no tengo ni uno, y vamos a mirar, ustedes han dado cuenta que tampoco tengo para sacar armaduras de asilo, y mandé esta de arcángel, que a ver cuál me salía para sintetizar, muchachos, y me salió, muchachos, me salió, la verdad, no les miento, muchachos, me salió, con un ala y un pergamino, me salió la armadura de arcángel, muchachos, me salió, ay, con solo una ala de arcángel, no las creo, no las creo, la voy a quepar de una vez, ay, vea, y me quedó, ojito que me quedó esa libre, vea, y me salió con dos aleatorios, daño crítico, de infantería, con lanza, y velocidad de la cinta oculta negra, bueno, no sé qué de la mierda, ay, pero qué recontento, de arcángel, anillo, ay, yo no las creo, muchachos, las creo y no las veo, uy, no sé, yo la dejé desde ayer, utilicé la habilidad, lo que nunca hago, la utilicé, ¿por qué? la utilicé porque la verdad no creía, no creía que me hubiera salido, muchachos, entonces, porque, pues, creía que me saliera un poquito más alto, porque la verdad, no tenía ni siquiera nada de oro, muchachos, no tenía nada de oro, no les miento, no tenía nada de oro, les voy a mostrar mi, 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 este coso, me voy a mandar a poner una de asilo, una armadura de asilo para que se den de cuenta que no es mentira, muchachos, prueben suerte, si se dan de cuenta, mire, uy, eso fue, uy, no, quedé todazo, la verdad que, que fue recontento, mire, digamos, el casco de asilo, vea, si se dan de cuenta, ojito, vea, si ve que no tengo ningún fragmento, mire, no tengo ninguno, muchachos, porque la verdad, esto fue suerte, esto fue suerte, ay, qué chisba, esto fue suerte porque, esto, había mandado esta, como les digo yo, así, con dos de estos, y tres así, pero morados, y acá mandé, siempre mando seis pergaminos, ya saben que yo siempre mando seis pergaminos, para sacarla de asilo, ¿cierto?, y tenía cuarenta y seis cositos, la mandé y me salió verde, y aceleré, los siete días de una, me salió verde, entonces, después, ¿qué me fui?, me fui, yo quedé aburrido, porque me salió verde, quería que me saliera marrón, bueno, café, y oro, porque ustedes saben que salen, pero, pues, saben que yo siempre dejo los siete días, yo nunca acelero, pero aceleré anoche, y no me salió, pues, que aburrido, y más que no tengo nada para forjar, y entonces, me vine aquí para sacar el anillo, porque, pues, no tengo casi pergamino, si se dan de cuenta, no tengo pergamino, muchachos, y mire, y tengo ya todas las de arcángel que tengo, ¿sí ve?, y entonces, solo puse una de arcángel, muchachos, monté la de asilo, que me salió verde, el anillo, ¿cierto?, y un pergamino, listo, la monté y la bajé así, porque no tenía aceleradores, ¿sí ve?, entonces, la mandé y la dejé ahí, tenía uno de ocho horas, se lo metí, ya, y ahorita jugando el este coso, me salieron los otros de ocho horas, y la cogí, la aceleré, ¡ay!, me salió, yo dije, no estoy, merece un video, porque nadie la va a creer, si se dan de cuentas, entonces, ¿por qué yo no hice el otro?, ¿por qué hice el anillo?, ¿por qué puse ese anillo?, porque la verdad, tengo, venga, les muestro aquí en el verano de, ¿en qué?, aquí en este, en Bernardo, mire, tengo una, tengo dos, ¿sí?, y por ahí tengo otra, ya, sí, para sintetizar, para sacar una de arcángel, y pensaba sacar, pues, el anillo, ¿por qué?, porque es que lo que pasa es que el anillo no tengo, no tengo pergaminos, entonces, ya, que aquí reúna todos los 71 pergaminos, es difícil, entonces, eso fue lo que hice, ¿sí o no?, porque el casco, sí tengo, o sea, para el casco, sí tengo, o sea, yo quito el casco, eso sí, el casco del otro que va a salir en asilo, ya casi tengo las estas cosas, así va, necesito 71.